Hola, bienvenidos a este Minuvetrip. Estoy con Miguel, Cristina, Ainara e Iván. Estamos en el Hotel Río Nautilus en Torremolinos, un hotel recientemente reformado, que es solo para adultos, es decir, sin niños. Y hemos venido a conocer sus instalaciones y ya que estamos aquí, también a conocer Málaga. 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 Después de un día muy completo en el Rio Nautilus, nos hemos venido a Terraza Chilaos a hacer una kata de Gin Tonics. ¿Quién brinda? Málaga. ¡Muchas gracias a todos! Hemos aprovechado que el Hotel Estagado de Puerto Marina, en Benalmádena, vas a ir a dar una vuelta. La noche es fantástica y las terrazas están llenas de gente. Como el río Nautilus está cerca del centro, nos hemos venido a conocer la ciudad de Málaga. Y aquí tenemos unas excelentes vistas desde el Mirador del Parador. Estamos en el Mercado Atarazanas, un mercado muy céntrico de aquí de Málaga. Y hay de todo, verduras, carne, pescado... ¡Mira lo que nos han puesto! Muy bien!! Después de comer algo en el mercado nos hemos venido a la antigua Casa del Guardia a tomar un vino dulce. Este sitio es uno de los más auténticos y antiguos de la ciudad. Si estáis por el centro de Málaga y tenéis un hueco, no podéis dejar de ver la catedral, un lugar espectacular. Pues esto que tenemos aquí en la Alcazaba es del siglo XI de la época musulmana y su día se utilizaba para proteger el puerto de Málaga que estaba justo aquí y ahora vamos a visitarlo. ¿Os venís? ¡Gracias! 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 Esta mañana nos hemos venido al ranchito, donde nos han explicado un montón de curiosidades sobre el cuidado de los caballos y ahora nos están haciendo un espectáculo ecuestro. ¡Mira qué chulo! Ahora que nos han dado unos consejos, vamos a ponerlos en práctica. ¡Feliz quedarte! Bueno y hasta aquí llega este minuvetrip, ha sido un fin de semana muy divertido en el Hotel Rio Nautilus y ¡hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Adiós! D опас поступos y ¡hasta la próxima! ¡T Melissa Paul muchas estas mont成as! ¡Er tras terminas!